Hola, 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 déjenme buscar un filtro en el que no vea tan mal. Es que no tengo mucha luz, pero bueno. Voy a compartir el link rápido acá en el grupo para ya poder empezar. Entonces, todavía no hay nadie, como quiera. Todavía no hay nadie, los cielos. Ay, tengo tantas. Oh, Cintia hermosa, sí, sabía que te iba a hacer la primera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí andamos, aquí andamos. Iba a decir que quiero tanto una barucha, entonces, pero tengo caldo de pollo, entonces. Ay, Dios mío. Me veo muy mal, ¿verdad? Siento que me veo un poquito mal, pero bueno. Sí, no estamos subiendo muchas historias a Instagram ni nada de eso, porque, pues, estoy tratando de descansar, de recuperarme, de salir adelante. Y creo que una parte muy importante es descansar, entonces. Estoy tratando de hacerlo, pero, digo, al mismo tiempo es muy complicado para mí porque soy una persona que le gusta estar como activa, moviéndose, haciendo esto, haciendo lo otro. Y, pues, obviamente, antes de que pasara eso, tenía muchos proyectos, antes de que me enfermara, tenía muchos proyectos. Y, pues, es difícil como estar aquí en el scraproom y tener todos los proyectos y saber que los tienes y no hacerlos. Entonces, he estado haciendo algunos, pero no me estoy echando tanta carga encima como normalmente lo haría o normalmente lo hago. Así es que, pues, sí estoy tratando de descansar y por eso no me preocupo mucho de arreglarme ni de estar, pues, poniendo cosas en Instagram o así. Pero definitivamente sí me gusta mucho. Entonces, bueno, ya hay cuatro personitas, entonces vamos a empezar porque, pues, las demás personas que vayan a ver esto no lo van a ver ahorita. Entonces, para que no se haga una introducción muy grande. Y, pues, lo que vamos a estar haciendo es lo que hizo Erika en el último, en su último video que compartió con nosotros. Que es poner los papelitos en el álbum, en el en vivo pasado o la primera parte, pues, hicimos la portada y la contraportada. Como por así decirlo. Entonces, yo no les voy a compartir la decoración en el video porque no tenía todavía la colección que iba a trabajar. Entonces, lo único que hice yo fue como esto y ponerle el papel craft y me habían quedado así. Pero ya les compartí la portada que, de hecho, me gustó bastante. Estoy usando una colección muy vintage que se llama For the Record. Y es, creo, de Bella Rue de Echo Park. No sé si se alcanza a ver bien ahí la coleccioncita. Hola, Erika hermosa. Hola, Maricarmen. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces, vean, estos son los stickers. Como pueden ver, es muy vintage. Demasiado vintage. Y creo que es muy viejita. Pero la encontré en una súper, súper, súper oferta. Y era doble cara. Y como no tengo papeles doble cara, pues, la compré. Entonces, me gusta. Siempre, creo que todos, cuando, bueno, los que tenemos mucho tiempo en el scrap, empezamos con esa onda. O sea, cuando yo conocí el scrap, cuando el scrap empezó a llegar como con todo a México. Y así. Cuando yo lo conocí, lo vintage era así como, wow, lo máximo. Entonces, este, me emociona trabajar con este tipo de cositas. Entonces, mi portada está así. A mí me gustó bastante, bastante, bastante. Usé algunos stickers de la colección. Otros, pues, que tenía por ahí. Y traté de hacerlo más o menos así. Y ya, tengo estas. También ya precorté mis, um, mis tiritas. Son seis tiritas. Y están, son de dos centímetros por, justamente aquí tenían los, el papel. Son seis tiras de dos centímetros de ancho por doce de largo. Y están, um, dobladas. Ya las, eh, marqué con mi huesito, con mi tabla de marcar. Um, a la mitad. Entonces, queda como, si la doblas, queda un centímetro. Y también ya tengo acomodados mis papeles. Estos son los que voy a estar usando. Y los acomodé así. Me gustó como se ven. Me gustan mucho estos diseños. Y los otros, los de adentro no mucho. Por ejemplo, este azul no me encanta. Entonces, me di cuenta que esto no se iba a ver como combinado con otro. Entonces, dije, wow, es la oportunidad perfecta. Entonces, así los voy a estar acomodando. Pero bueno, ya los voy a pasar aquí al tripie para empezar a ensamblar todo. Entonces, dice maricarmen que sí se acuerda. Sí, de verdad. Cuando yo empecé, yo empecé hace ocho años en el scrap. Y estaba súper todo lo que daba, lo vintage. Y me encantaba y me emociona mucho trabajar con este estilo. Hola, Ariane. ¿Cómo están? Entonces, tengo aquí mi té. Y de repente lo voy a estar dando traguitos porque... Como que todavía me duele un poco la garganta. Entonces, como les digo, quiero tratar de cuidarme lo más posible. Va a ser un video muy rápido. Porque es muy sencillo lo que vamos a hacer en sí. Entonces, también no quiero hablar mucho. Porque, pues no nada más es la onda de la enfermedad por la que se me va el aire. Sino por la pancita. Pansota. Este, ya tengo 37 semanas. Ya nada más nos faltan 3. Primeramente Dios. Si es que no viene antes. Entonces, si se me va el aire no se espanten. No piensen que es porque el COVID que me está matando. No, la verdad es que no. Este, yo me siento muy bien. Y ya estoy muy emocionada. Porque primeramente Dios. Este fin de semana ya salgo. Entonces, me voy a ir a hacer la prueba. Pero aunque salga positiva. Ya no voy a estar en cuarentena. Ya no voy a estar aquí encerrada. Ya voy a poder estar con mi familia. Con las medidas necesarias. Pero, este, sí. Pidiéndole mucho a papá Dios que salga negativo para quitarnos de dudas. Entonces, ya os voy a voltear. Ya, este, los voy a poner aquí. Miren mi plantita. Está rara. Oigan. Porque miren. Estas dos están preciosas. Y que súper floreciendo. O sea, estas llegaron cerraditas. Pero luego de este lado. Miren. Qué onda. O sea, están como. Ya se cayó una. Ok. Están súper secas. Miren. O sea. La arranqué con una facilidad. No sé por qué este lado se hizo tan feo. Y este lado tan bonito. Y no es que las ponga más en el sol. Las pongo igual. Les da igual. El sol. Y abro la ventana y todo. Pero. Entonces. Entonces, qué pasó. Amigos. Entonces. Déjenme ver cómo queda esto derecho. Porque es un rollo acomodar esto siempre. Y como ya cambió el horario. Creo que se va a oscurecer más rápido. Entonces vamos a estar cambiando la luz. Bueno. Voy a prender la lámpara. Y bueno. También. Pues no he comprado tripié. Porque Daniela. Que piensa que puede arreglar todo en la vida. Entonces. Según yo lo arreglé. Pero bueno. Ahí está. Entonces. Déjenme de una vez. Prendo la lámpara. Porque. Siento que al rato me voy a. Ni se ve mucho. Pero bueno. Es que si no al rato me voy a. Perder aquí en. El proyecto. Y ya no van a estar viendo muy bien. Entonces. Pues sí. Van a escucharme un poquito más lejos. Porque me voy a sentar. Pero. Bueno. Hola Perlita. ¿Cómo estás? Hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicas? Yo aquí. Recuperándome. Ya saben. No hay de otra. Entonces. Bueno. Aquí tengo mis papeles. Así van a ir acomodados. Entonces. Ya los tengo. Son estas. Son. Cuatro papelitos. De 24 por 12. Así. Doblados a la mitad. Entonces. Si son 24 por 12. Entonces. Quedan 12 por 12. Centímetros. Centímetros. Porque si. Si hacen pulgadas. No va. No va a caber aquí. Entonces. Aquí se ve un poquito mejor. El. La portada de mi. Álbum. Mire. Creo que la ven un poquito mejor. Para los que no la habían visto. Y aquí tengo las tiritas. Entonces. Erika. Usó. Taki glue. Y la entiendo perfectamente. Porque. Que. Pero. Yo soy. Súper. 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 Fan. De la cinta doble cara. Yo soy. Team. Cinta doble cara. Entonces. Tanto. Para que vean ustedes. Que se pueden usar los dos. Como. Pues. Mi. Puedo decir. Flojera. Mi. 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 Porque. Mi. 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 es la portada le tengo que poner así y luego de este lado va a ir pegada acá a la portada entonces voy a usar la cinta y creo que esta cinta mide exactamente un centímetro o algo así entonces eso me hace muy feliz porque no tengo que estarle quitando ni poniendo tantas veces de hecho se estaba pensando poner el pegamento antes de empezar a grabar para ya nada más quitarlo y pegarlo pero dije no para para platicar un poquito más son así verdad creo que sí yo lo voy a hacer igual que erica yo no quiero cambiarle la estructura la verdad como les comento yo no soy mucho de estructuras no no sé no es no es lo mío entonces yo sí tengo mi huesito doblador aquí erica pero qué cinta doble cara me recomiendas la blanca amarilla me dijeron que la amarilla es más fuerte y pega más y fíjate qué yo no he usado la amarilla yo siempre he usado la esta y una roja yo no sé si la amarilla que te refieres es como esta pero definitivamente esta pega más que la blanca eso sí entonces si la amarilla es como esta roja si ellos haya su infancia porque esta pega todo pega plástico pega todo esto si es más como para el papel es muy fuerte muy resistente y muy todo aquí lo cortar porque no estoy midiendo bien si es de hecho también me comí un pedacito pero si éste como les digo este creo que si la amarilla es como esta roja que yo tengo nada así como que estamos en diferentes países y todo este ya saben eeuu quiere ser súper único y y especial entonces a lo mejor por eso la hicieron rojita pero este si es si es como esta si la roja pega muchísimo mejor o sea la amarilla para ustedes no sé pero yo pues soy súper fan de de esta blanquita o sea es que fue la primera que probé allá en méxico y de hecho acá encuentras más esta la roja acá venden más esa pero yo siempre busco esta blanca no sé si por recuerdo por comodidad por dios ahora porque pero siempre busco esta morgir no sé o sea en méxico la usaba demasiado y me acostumbre demasiado a ella hay por favor de que no me estoy esté equivocando porque yo siento que a ver déjenme acerco esto me acerqué demasiado siento que me voy a ir acá en la plática y voy a perder todo ok entonces aquí creo que va la segunda página la verdad esta colección no es miren es por esto que erica no uso doble cinta doble cara este esta esta colección me gustó la mitad y la mitad no o sea la verdad es que este los pap me costó mucho trabajo elegir los papelitos y por ejemplo este no me gusta este pues más o menos se me hace navideño pero no soy fan si me gustaron los elementos decorativos me gustaron estos este los diseños que quedan afuera me encantaron pero no toda la colección hay colecciones que no te gusta un papel o dos papeles pero aquí no me gustaron la mitad literal entonces además creo que ya no se encuentra porque les digo que es viejísima entonces bueno ahí está vamos poco a poco yo creo que si es mi flojera que me gusta tanto usar cinta doble cara porque yo no soy nada paciente con el pegamento el taqui es muy bueno a la larga porque pues te pega y te pega genial pero si tarda un poquito en tarda un poquito en secarse entonces miren ya no me acuerdo cuál iba después pero creo que iba de flores jajaja ay no dios santo no iba este porque aquí hay rojo entonces no puede haber rojo y rojo y más rojo y saben que yo creo que esa es otra cosa que a mí no me gusta el rojo no sé por qué no sé por qué no sé por qué mi mamá es súper fan del rojo o sea lo ama así de que con locura y yo no no me gusta el rojo no me gusta no me gusta no me gusta creo que es mi color menos favorito o sea todos los demás colores de alguna manera me gustan el rojo no no sé simplemente no y este y lo uso bastante porque en los corazoncitos o así en mis decoraciones pues los corazones son rojos verdad y ahí sí me gustan y me gustan mucho de hecho siento que el color rojo levanta mucho los proyectos cuando combina pero no sé o sea así como que yo hacer algo rojo no de hecho la maletita que hice hace un este de un tutorial que hizo nena espacial lily lo hice con un papel rojo pero es que eran otros tiempos o sea como les digo en esos tiempos este no me gustaba el rojo tampoco pero usaba lo que tenía y tenía ese papel que de hecho era papel para forrar cuadernos o forrar regalos y ahí la tengo y no me llama la atención nada más por eso Erika necesito que me recuerdes porque no sobra una jaja si me acuerdo que lo mencionaste en tu video pero no me acuerdo porque estaba viendo una película y de repente vi la hora y dije ya son las 6.40 tengo que apurarme porque les dije yo nunca llegue a terminar este proyecto de la maleta yo si y hasta le hice el mini álbum y yo dije pero lo que no hice fue este lo que no hice fue hacer el mini álbum como llenarlo pero si se los enseñaría pero tengo clausurada la puerta del closet porque tengo toda la ropa de mis bebés entonces como estoy estaba no sé infectada no quería no quería que le entrara nada de virus entonces tengo laqueada laqueada tengo cerrada con seguro mi esposo de tantas palabras que se dicen acá y allá no y creo que laqueada es una de ellas tengo cerrado el closet pues no lo abro y si nunca lo llené y de hecho yo esa maledita la estoy guardando para llenar como cuando yo llegué aquí a eeuu pero pues que yo pensé que iba a llegar y que iba a conocer y que todo eso pero pues la verdad llegué a estudiar luego luego es a meterme a estudiar este aprender inglés entonces no fue tan emocionante como yo pensé ayer aire canter que tú vienes mucho que hay de veces saber que es una palabra que dicen mucho aquí que entonces no me hagas bullying por favor este pero sí déjenme tomo tantito té ah este tiene ginger y el ginger pica ok entonces miren algo así queda no te falle erica me quedo un poquito rara esta pero sé porque lo hice al aventón o porque será pero miren saben que yo creo que voy a cortar de estos y los voy a poner aquí para que en todo se vea igual porque me causa conflicto mi perfeccionismo que una si tenga y otra no pero esa soy yo eso no es necesario obviamente yo la voy a poner como decoración por así decirlo y ya le puse cinta aquí cinta acá y voy a ponerlo todo aquí quieren que haga eso de ponerle este como estos así aquí en el video o lo hago fuera de cámara lo puedo hacer ahorita porque ya prácticamente ya cabe esto entonces pues como sabrán no tengo otra cosa que hacer ahorita bueno si de hecho de hecho si tengo mi miren con con los hermanitos de la iglesia si lo hice bien si siento que estoy haciendo demasiado rápido y creo que ya está a ver malos cálculos ahora por si queremos poner otra página ok entonces la voy a usar para decorar como les había dicho entonces ya lo pegué y miren que chulo y yo si lo puedo mover mucho porque use cinta doble cara y está bien pegado jajaja miren que chulada ay lo amo lo amo porque es perfecto y yo nunca hago cosas perfectas y es demasiado lindo entonces bueno voy a pegar las cositas estas entonces lo que voy a hacer simplemente cortar más y marcarlas porque si osea si si me causa demasiado conflicto que una tenga y otra no osea si como que va a parecer que todas son hermanitas esta lindo ese be cute si estoy tratando lo estoy tratando entonces saben que en estas yo creo que si voy a usar el reiki glue porque no me quiero acabar mi cinta doble cara uno y no es porque sea cara esta la apenas la empezaron a vender en la tienda del dólar y me cuesta un dólar esta entonces antes de que la pusieran en la tienda del dólar si se encuentra carisima pero no se que le pasa a la tienda del dólar no se si han estado acá en Estados Unidos hay una tienda que se llama la tienda del dólar y esta tienda y esta tienda pues tiene todo cuesta un dólar todo cuesta un dólar hay otra que se llama dólar género y en esa no todo cuesta un dólar en esa este hay cositas más caras pero en dólar general si todo cuesta un dólar y últimamente han estado sacando muchas cosas de así de manualidades y esta muy lindo porque osea tengo un miedo que se rompa esto porque pues se encuentra escudas bien baratas de hecho apenas compre creo que en esta en estas compras que vienen que les grabé este encontré este que para mí es como silicón líquido y acá yo nunca lo había visto no? acá encuentras otros pegamentos así como que bien nice y que el el pegamento transparente la pluma steel osea esas cosas raras pero no así como cosas así de como en México como silicón líquido entonces lo encontré y me emocioné demasiado y ya tengo ese video de compras guardadito entonces voy a cortar otras tiritas estas de papel kraft entonces necesito una dos y tres una dos y tres siento yo que se va a despegar lo voy a pegar con taqui glue lo voy a pegar con taqui glue entonces voy a hacer otras tres tiritas de doce por de cuánto? de doce por dos entonces uno uno dos tres y luego doce si aquí tengo que marcar primero con regla y con esto porque esta no tiene si tiene las marcas pero aquí no aquí y mis otras dos tablas de corte son en pulgadas entonces hice la la conversión de pulgadas a de los centímetros a las pulgadas y me daba cuatro cuatro pulgadas y siete cuartos y si a mí eso me estresa demasiado entonces dije mejor las marco y las corto y ya para que me complico la vida entonces ahí están ok dice dania explica sobre el premio de este minero oh que que explique este que premio me explica no se en que mundo estoy a ver si ok entonces en lo que hago mis marcas eso lo que pasa es que en nuestros últimos dos nuestros últimos dos retos han ganado chicas internacionales o sea nosotros nosotros contábamos con que ganaran chicas de méxico porque pues la mayoría de de mis de mis suscriptoras son de méxico entonces este erika que es la que tiene los premios a la que tiene el material yo también tengo muchísimo pero entenderán que un envío de acá no tiene que ver con un envío de allá entonces pues se nos complicó por todo lo del coronavirus y esta onda entonces al final tuvimos que ponernos de acuerdo con las chicas y de hecho apenas cintia nos compartió las fotos de unos pads que le enviaron yo no se los envié ni erika se los enviamos le dimos dinero para que ella pudiera recibir su premio ese no era el premio original que teníamos planeado para ella y el premio original que teníamos planeado tanto como para ella como para nuestra otra ganadora eran otros premios o sea para mari creo era era un paquetito hermoso y que me hubiera encantado que recibiera de un de un journal con stickers y de llamita y todo súper bonito y el de cintia era el pad este un pad precioso con una muñequita o sea me hubiera encantado que se ganaran esos porque pues ese era el plan pero con la pandemia los envíos y todos nos volvimos locos entonces ya no se pudo y tuvimos que hallar la manera para que pues para no decirles nada más ahi sabes que que no te lo puedo mandar vai o sea no porque pues yo sé que le ponen esfuerzo entonces en todos nuestros retos aparte de compartir y de pasarnos la bonito estamos erika y yo estamos dando regalitos entonces en este reto que ya vamos a terminar ya este la otra semana erika nos comparte el video o esta semana no sé este ya nos estará compartiendo su video de decoración yo estaré también haciendo mi en vivo mi o compartiéndoles no sé si voy a hacer en vivo la verdad porque no sé cuándo van a ser mi bebé pero yo también les estaré compartiendo mi decoración y pues ya cuando hayamos compartido todas ustedes van a poder subir sus interpretaciones y al azar escogemos a una ganadora y esa ganadora pues este se lleva un premiecito entonces si la ganadora de esta ocasión es de México se va a llevar uno de los premios los premios que teníamos preparados antes que sería el paquete del journal de la llamita o el mini el pad de papel que se iba a llevar cintia que era de una muñequita hermosa y que lo amo ah eso después para este 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 que está ahorita este reto de hecho es de julio todavía no empezamos el reto de agosto el reto de agosto lo vamos a empezar la la última semana de agosto creo pues la siguiente semana pues cuando cuando ya acabamos este este fue el de agosto se nos complicó por todo por este porque me enferme porque esto porque el otro este porque este se hizo largo porque erica tuvo algunos problemillas entonces se nos complicó demasiado pero ya como pueden ver estamos terminando no estamos poniendo el corriente no hagan esto por favor sean inteligentes usen taquiglub no no con me super voy si el el último reto el reto de agosto o sea va a ser algo que super sencillo o sea porque sabemos que tenemos una semana entonces a lo mejor tomamos también otra semana de use de septiembre o de octubre, porque de septiembre la primera y la segunda semana a lo mejor las tomamos porque les digo, yo tengo mi bebé se supone la primera semana de septiembre si no es que llegue antes, entonces no sé Erika tiene un poquito más idea del proyecto, pero ya les estaremos compartiendo me falta unirlo no está pegado las patitas de madera entonces pues sí, será algo muy sencillo el agosto y el septiembre supongo que también por lo mismo de que voy a ser mami voy a estar como agarrando la onda pero sí vamos a tratar de este ahora sí que de que todo funcione y fluya y de que en todos tengamos premios entonces si vives en Bolivia si vives en cualquier parte que nuestra nuestra primera ganadora no me acuerdo dónde era cintia de El Salvador se me quedó aquí súper grabado porque mi esposa es de El Salvador la otra chica no me acuerdo dónde era si ganas y no eres de otros lados es de Perú maricarmen es de Perú Perú qué bonito Perú que yo sé pero hay muchas cosas de Scrappy pero eso me emociona demasiado este si cierres de otro lado se te da vamos a buscar la manera de darte el dinero para que tú te compres algo que fue lo que pasó con por ejemplo Cintia entonces a Cintia yo le mandé el dinero y ella así corrió agarró sus cosas y ya le llegaron sus pads de una tienda entonces nosotros le damos una cantidad no es grande porque realmente lo que nos cuesta a nosotros comprar los premios pues no es mucho entonces pues no es mucho lo que se le da pero se le da para que se compre no sé un pad de papel o algo así este no sé algo sencillo que ustedes puedan comprar ahorita pues se está dando mucho la compra en internet pues por la pandemia pero igual si tiene oportunidad de comprar algo en una papelería o algo así igual estaría mejor porque se ahorran el envío entonces pues si eso es como estamos trabajando sí sí exacto o sea como dice Erika le damos el dinero pues obviamente ustedes por ejemplo si tienen una compra online vendiente o algo así pues pueden completar con lo poquito que les mandamos pueden completar pagar su envío o pagar lo que ustedes quieran o sea se les manda igual con la intención de que compre algo de scrap porque porque pues el punto es seguir creando verdad igual si lo quieren ocupar por otra cosa está bien pero pues eso es como lo ideal entonces ya tengo esto aquí como les digo yo le puse de estos a estos porque de por si me molesta el hecho de que las dos sean iguales pero a lo mejor lo que estaba pensando era ponerle aquí como otra página o sea otro papel pero pues eso ya lo veré después entonces yo creo lo voy a dejar así por ahora porque ni siquiera sé para qué lo voy a usar o sea más triste ni siquiera sé para qué lo voy a usar para diario de cuarentena estuve enferma y tienes que ser positiva no es cierto no sé ni para qué lo voy a usar pero sí me gustaría decorarlo quizá no con fotos ahorita pero sí porque porque está demasiado bonito los elementos decorativos que tengo de hecho me súper encanta la maquinita de escribir para este papel que es como de pues sí como de escribir entonces saben que lo voy a poner de una vez me voy a adelantar porque estoy loca pero pues obviamente esta página la voy a usar para escribir es que me encanta pegar stickers de verdad voy a pegar también este que es como de estos de música déjenme ver en donde a ver si no me arrepiento porque imagínense que luego quiero hacer otra cosa en esa página y me arrepiento a ver dónde la puse la puse a la izquierda siempre traten de esto pues ya es para el otro video verdad pero siempre traten de balancear de que si por ejemplo puse estos dos stickers se parecen mucho entonces como de que puse este aquí entonces me voy como tres páginas para atrás para ponerlo o tres páginas para adelante no de que oh lo tengo aquí y luego luego en la siguiente página pongo este porque ya como que no sé si me entienden como que se satura entonces lo que voy a hacer aquí es ponerlo y por ejemplo este lo puse en este lado entonces voy a tratar de que este quede de este lado por eso estaba tratando de ponerlo aquí pero igual pues podría quedar bien aquí al final entonces o en esta entonces pues ya aquí es como ustedes vayan viendo si tienen una colección genial si no miren de verdad que yo ahorita lo estoy haciendo así porque estoy enfermita no me siento bien y todo y pues la verdad si quiero combinarlo pero ustedes saben que yo soy bien loca y que yo uso todo o sea todo que saco todo lo que tengo y todo lo uso entonces si no tienen colección no se preocupen no se agüiten no pasa nada este siempre se puede decorar siempre 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 entonces pues ya por el momento lo voy a dejar así no me lo voy a adelantar a Erika este pajarito si lo voy a poner o sea es que lo amo de hecho saben que como no me gustaron estas páginas yo creo que lo voy a poner ahí porque para que las embellezca ahorita voy a poner aquí en la descripción del video mira que chulo ay no pero no se mejor lo dejo así porque luego me voy a arrepentir si quiero hacer otra cosa entonces luego lo termino nada más quería poner esos dos porque los amé y también tengo aquí mis recortables ya los recorté y todo y también puedes buscar este por ejemplo esto es una perforación tiene una perforadora hermosa que hace mandal no no son su mandalas este blondas entonces la uso y me encanta con papel craft y puedes hacer tus propios embellecedores también entonces también me gustaría hacerles bolsillos pero ya eso lo vemos como les digo después porque si no pero está muy chida esta colección bueno me gustan los recortables y todo eso nada más algunos diseños no pero ya vemos como le haremos los bolsillos y todo eso en el siguiente video ahorita voy a compartir aquí en la descripción de este video entonces ahorita que termine este los que no están en el grupo se van se se va a terminar el video entonces salen se van a mi canal se meten otra vez a este video o de cualquier en vivo y en todos los en vivos que he hecho o sea los videos que duran bastante está en la descripción del video de hecho en todos mis videos de todo mi canal en la descripción está el grupo está el link al grupo de facebook entonces ahí van y ahí es en donde pueden estar participando también recibo participaciones en mi instagram personal pero pues en el grupo es en donde se mueve todo o sea en el grupo les decimos quien ganó y todo y pues si prácticamente esto es para el grupo estos retos son para el grupo a veces a veces no me pueden pasar las fotos o sus demostraciones por por facebook no sé por qué pero en instagram si los recibo pero una vez en el primer reto se me fue una participación de instagram y me sentí pésima 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 entonces es mejor en el grupo ya terminé el mío si sintiéndote que tú eres una master entonces ya lo voy a dejar así estoy muy emocionada no sé para qué usarlo denme ideas y pues nada ven chulada thank you erica por compartirnos su su talento y pues nada ya los voy a dejar ya este me voy a tomar mi tecito me voy a poner a terminar mi movie que estaba viendo y pues nada este a las que han estado pidiendo adiós por mí por favor siganle pidiendo para que salga negativo del examen para que me recupere la verdad es que yo ya me siento así de que 95% bien o sea de hecho lo que creo que me siento mal y que me siento cansadita y así es porque estoy embarazada y porque es demasiado estresante tener una vida como la que yo tenía una vida demasiado activa a de repente estar acostada 15 días o sea yo creo que eso lo hace muy complicado es libre la decoración habrá reglas para las páginas no este ok si habrá una regla pero ya Erika nos compartirá entonces este si pues siganle pidiendo a popa Dios para que me siga ayudando yo sé que fue él y sus oraciones de ustedes son hermosas que me ayudaron a salir adelante entonces déjame las pongo para que me vean otra vez a mí entonces sí este pero ya ya me siento bien entonces nada más para que el retest como la otra prueba salga negativa es lo único que quiero como les digo me comentaron bueno mi doctor y he investigado y obviamente he tenido mucho tiempo para investigar y te obsesionas de traumas quieres saber todo acerca del coronavirus entonces he estado viendo que ya después de los 15 días ya no eres contagioso ya puedes salir incluso si tu test sigue saliendo positivo tú puedes salir no pasa nada obviamente me voy a hacer el test esperando que salga negativo si no pues como quiera les digo yo voy a salir de aquí porque ya tengo que cuidar a mi hijo tengo que mi esposo tiene que ir a trabajar o sea este y voy a seguir usando el cubrebocas lo más que pueda y tratar de no estar besando a mi hijo y tratar de estarnos limpiando las manos y limpiando todas las superficies y cuidándonos no tanto como si estuviera contagiada y como si fuera peligroso pero si pues no se le queda uno la duda saben pero pues confiando en Dios que no se van a contagiar que todo va a estar bien y ya este pues esto es el viernes el viernes primeramente Dios es cuando voy a a ir a hacerme el examen y pues si a ver que onda ya también me voy a salir de aquí imposible no besar a Yantan yo sé ha sido muy difícil fue muy difícil al principio los primeros días yo sentía que no la iba a hacer y eso no me ayudó eso no me ayudó porque yo siento que me bajó las defensas el estar dicen que la depresión te bajan las defensas si lo creo porque yo me sentía muy bien de síntomas yo no tenía ni un síntoma de hecho hasta dije yo creo que esa prueba estuvo mal estuvo mal y no sé pero cuando empecé a deprimirme y a deprimirme y a deprimirme y todo eso o sea fue cuando el virus empezó yo creo agarrar fuerza en mí y fue muy este muy feo después de eso si me dieron síntomas algo fuertes estuve como dos veces de ir al hospital pero me mantuve fuerte me mantuve positiva este empecé a distraerme leyendo la palabra de Dios escuchando alabanzas me despierto así de que me despierto abro las ventanas le echo agua a mis plantas o sea pienso en otras cosas y eso es lo que también yo creo que me ha ayudado mucho este pero sí ahí vamos y este pues sí les pido que que oren por nosotros para que este paso que viene que es ya salir de aquí pues sea beneficioso para todos que que nadie se contagie que todo esté en como les digo o sea a toda la gente que le digo voy a salir pero no voy a salir de que a irme a pasear al río o sea obviamente no nada más pues sí para pues para ya estar con mi con mi hijo con mi esposo y también para preparar las cosas para el bebé porque pues o sea es un bebé y de por sí va a ser complicado el hecho de tener un bebé y tener a Jonathan les digo si no preparo nada imagínense me voy a volver loca pero pues nada que muchas gracias a todos que han estado pidiendo por mí yo sé que híjole sus buenas vibras sus oraciones y todo eso es lo que me ha ayudado demasiado a salir adelante entonces estoy muy positiva estoy muy feliz de que ya voy a salir y pues esperando como les digo que sea negativo pero igual si es positivo pues nada más manteniendo las este las me muerdo las uñas pues sí manteniendo las medidas de higiene necesarias esperando en Dios que no se contagien y pues como o sea como ya te dicen los doctores pues ya puedes salir pues o sea ya se supone que si no has tenido fiebre yo gracias a Dios nada más un día me dio fiebre y ya entonces no he tenido fiebre pues como ven no tengo tos no sé y pues sí sí tenemos sorpresas y me encantaría confirmarlo me encantaría decir ¿saben qué? ¿qué va a pasar? esto y esto pero no puedo todavía hasta que esté 100% confirmado para no levantar emociones ni todo eso pero este estaría muy bien y muy importante hacer terapia pulmonar sí no sé qué es eso pero estuve viendo ¿saben qué? sí llegué a ver un video pero no lo puse o sea no le di play pero sí algo así como de que ejercicios pulmonares y sí o sea les digo a veces por ejemplo a lo mejor y me escuchan de repente y como que sí se me va el aire pero eso es por el embarazo yo no creo que sea por esto porque nunca me dolió el pecho bueno sí dos días pero no me dolió así de que feo o sea de repente era como de que respiraba profundo profundo y sentía como un pinchecito aquí así como no sé como cuando tienes aire y respiras profundo y te duele así sentí dos días falta de aire lo normal les digo por la pancita fiebre una vez tos sentía cuando respiraba bien profundo así como aquí como cosquillitas pero no mucho ¿qué más? lo que sí me dio mucho fue este el running off como los moquitos que se te aflojan y este que te lloran los ojos porque sientes así como que quieres estornudar todo el día pero no algo muy raro que me que me ha estado y me sigue pasando cuando como sentir como saben cuando respiras agua o sea cuando te metes a la al alberca y se te mete agua y sientes así como que te arde aquí eso lo siento cuando como y es muy raro de hecho hasta hablé al hospital porque me me pasaba y yo nunca busqué en internet y cuando busqué decía que podía hacer agua en los pulmones y así yo así de que ¿qué? yo sé que el agua en los pulmones es prácticamente o sea que ya te vas a morir pero pues no este no ya hablé y me dijeron que estaba bien que no pasaba nada y es que como le sigo por lo mismo al embarazo también es como el reflujo o sea como comes y tu comida no baja como normalmente deberías de bajar porque pues está la pancísima aquí si te traigo un vestido porque es lo más cómodo de la vida miren la pancita ay panzota y está bien abajo pero como quieran me sigo viendo flaquilla pero no no estoy tan flaquita pero si está grande dicen que está más chiquita que Jonathan pero quién sabe ojalá que sí para que no me duela tanto gracias 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 sí sí perdí el olfato y fue horrible el olfato y el sabor o sea yo era así de que mi mami me hacía comida rica y mi esposo también se esmeraba en hacerme mi cafecito y todo súper rico y a mí no me sabía a nada pero ya lo recuperé y mucha gente lo pierde como por tres meses y yo dije no pues no que valió o sea no voy a oler y no voy a no van a saber las cosas en bastante tiempo y no tiene ya como dos tres días que ya me sabe la comida ya vuelo las cosas no al 100% puedo decir un 70% pero sí estoy muy feliz de que de que ese síntoma que molesta a tanta gente este pues a mí no 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 me dio tanto este fue yo creo más el cansancio lo de la nariz este y de los ojos chillones y sí como el cuerpo cortado y todo pero nunca me dieron dolores de cabeza o náuseas y diarrea sí o sea un día vomité así de que casi todo el día estaba vomitando y y y la diarrea también de hecho con eso empecé pero no ya ahorita ya gracias a Dios sí no yo también amo comer amo comer y era muy difícil al mismo tiempo era fácil por ejemplo tomarme el té porque así con saborcito pues no está muy agradable o sea le echo miel y todo pero en unas cosas sí estaba agradecida de que no me supieran y de no oler por ejemplo no me gusta cómo huele este el laizo y todo eso y siempre que salgo al baño lo limpio lo desinfecto y este y agradezco mucho que no lo olía tanto pero sí ya ahí vamos poco a poco entonces pues nada ya las dejo ya no les doy más este perdí el olfato y eso nada más que si la semana pasada como si unos seis días que no me supo la comida y que no olía nada pero yo ahorita ya este como les digo no al 100 porque por ejemplo este yo soy bien sensible a los olores o sea yo huelo algo así súper lejos y ahorita no ahorita así se me complica o sea por ejemplo huele el perfume o si me acerco aquí pues huele el té este cuando he hecho el spray huele y así cuando están cocinando aquí este en la casa pero así como que olores muy específicos la verdad no y y yo sé porque tengo aquí unas bolsitas con basura y yo ya las hubiera olido o sea así de que hay basura aquí pero ahorita no entonces pues sí ya eso sería todo nos vemos en el siguiente video este el viernes ya nos dijo Erika ya nos lo dijo Erika que el viernes va a poner su este decoración y ya yo creo que el fin de semana o la siguiente semana este yo hago la decoración de este como les digo quizá no en un en vivo esperando que sí pero si no como quiera se los comparto ahí en el grupo y pues ya ahora sí que descansen mucho cuídense mucho cuídense mucho no es un juego no es un juego cuídense mucho este yo sé que también pues el hecho de estar embarazada no fue muy te ayuda porque pues mi esposo por ejemplo durmió conmigo y y mi bebé también y le di besos y todo y no les pasó nada entonces yo creo que si fue por el embarazo este mis defensitas bajas también siempre he tenido las defensas bajas toda mi vida pero pues ya sale adelante ya sale adelante y bueno no al 100 pero sí o sea me siento muy bien y muy emocionada esperando ya que pase todo entonces nos vemos pronto las quiero mucho mucho gracias por acompañarme y por su amor y por todo y nos vemos este la siguiente semana primeramente Dios hay cualquier cosa como quiera de que nazca el bebé o de esto yo les aviso y así entonces pues nada nos vemos buenas noches cuídense échenle ganas y abracen mucho a sus seres queridos de verdad de verdad no lo aprendan por la mala abracen mucho a su familia en serio yo soy una mamá súper amorosa una esposa súper amorosa y aún así me di 10 mil topes en la cabeza por todas las veces que no lo hice entonces de verdad abracen mucho a su familia porque no saben no saben no saben no saben lo que es no poder así es que los quiero y nos vemos después adiós buenas noches